buenas bros bienvenidos una vez más al canal esta vez como pueden estar viendo el título vamos a hacer un envío especial para méxico y saludos a todos los mexicanos que me están viendo por acá que según las estadísticas del canal yo creo que no es ninguna novedad para nadie los mexicanos son una gran mayoría entre el público hispano son este los que están más suscritos a este canal entonces la mayoría de gente que está viendo esto probablemente sea mexicano yo he ido varios meses a méxico me fascina de hecho hoy comimos chilaquiles verdes aquí no tenemos el tomatillo hay tan tan fácil pero este se pueden comprar las salsitas verdes de botecito entonces bros sin más preámbulo voy a enseñarles este las cartas que dan para méxico es un pedido bastante curioso porque tiene como como de ex hay un hay un par de ex que son de un personaje también hay otros de que son como de los personajes clásicos pero hay otros que no hay son como personajes distintos entonces creo que el bro lo que quiere es este ir completando como la colección pero pues pidió los personajes como tal vez los más interesantes diría yo entonces bros les voy a enseñar de una vez este primero estos tres que viene siendo el machín digo el deck de yugi de reinos duelistas el deck del bandido kit y el deck de este los hermanos paradoja que son como de la primera temporada vamos a ver muy rápidamente ya este lo han visto muchas veces tal vez en estos vídeos de los pedidos porque es uno de los que más piden y además en los vídeos de cómo se llama esto de bueno ahora me acuerdo ahora me acordaré en los vídeos de ahí como se llama es a de los de este personaje que por si no lo han visto creo que por aquí esté en este momento les puede estar dejando una tarjeta en donde pueden ver el de yugui por temporadas ahí aparece este y este una de las veces que aparece es que aquí tenemos el del bandido que es una de mis favoritos porque tienen muchas cartas foils tenemos aquí todos estos tenemos aquí tres cartas foils ya ahí tenemos también este acera será y el ritual tienen este serían cinco cartas foil en total pues la mayoría de estos de estos de estos de no son deluxe como tal lo que son de ex comunes normales pero este esto que sean que tengan cinco cartas foils pues habla muy bien de que pues hay bastantes cartas de esas disponibles para poderlas hacer así luego tenemos los hermanos paradoja tenemos los gate guardian los tenemos dos juegos de gate guardian antes espero súper difícil era muy caro y pues con la reimpresión de espíritu como pueden estar viendo son de espíritu en este ya se puede tenemos un gol sharon sharon google la estatua de los aztecas y el agumo y estos tres son para llamar a los tres bichos que hacen a gate guardian para luz para agua y para bien tenemos canon soldier y lo bigatec que es para la fusión que viene al final también la calle en rat que la calle en rat se puede traer este gratis desde el deck ahí 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 para estar robando monstruos del oponente doble invocación tribunal también para tributar a la pinche muñeca y ahí ahí y aquí está la fusión que esos son como del reino de los de listas luego tenemos unos de ciudad papaya como tal tenemos aquí a esparroba tenemos aquí un deluxe de de vacura de hecho me queda otro igual tenía dos iguales y también tenemos a joy de ciudad batallas que como ahora lo van a ver también pido uno de joy pero también es uno deluxe también de este tenía dos pero me queda uno entonces vamos a ir lo viendo primero a esparroba que fue el que yo y le robó bueno le ganó el jinso entonces tenemos jins o jins o lord jins o machine menace tenemos un psychic bounder reflect bounder el ciber predador si rider rider es predado a bueno si predadores metálicos verdad este metal raiders tenemos todos los jins o chiquitillos hasta el jins o siete este era muy difícil de conseguir hasta que llegó esta bendita impresión de metal raiders del 25 aniversario y ya gracias a dios con ellos ya podemos tener y en su siete porque antes era imposible casi tenemos los cosmos psychic wave tenemos aquí todas las cartas de soporte para jins o ahí está literalmente si ustedes la leen si le ponen pausa la leen es literalmente traerse un jins o desde el de cuando activan una trampa es súper súper bestia que tenemos a necrofile que te va a necrofile tenemos las cartas de vacuna vacuna tenemos donde creer una sellada y una este sin sellar esa fue que me llegó así y esta me llegó así entonces decidí dejarla sin sellar tenemos dos necrofile tenemos el dar ruler jades ah bueno aquí al frente tenemos todas las foils en dos cuatro cinco seis siete ocho y este es de usa nueve nueve foils me pareció que era más agua no si es que hay atrás hay más nueve foils vamos a ver tenemos todas las cartas de vacuna 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 9 10 foils con esta 11 foils ok 11 me parece que tienen que ser por lo menos 12 vamos a ver ahí está el final no 11 foils como tal entonces está este es el de vacuna deluxe luego pidió el de joy de ciudad batallas este hecho es el único que tengo es el único que tengo este trae gilford trae el black dragon trae insect queen y jinsu que son pues nada bueno y legendary fisherman que son las tres cartas que gana joy en el ciudad batallas tenemos goblin attack force y tenemos panther wario sólo tenía este arte porque el otro aunque ustedes no lo crean en el arte original de panther wario el común es más caro que el secreto no sé si todavía sigue así pero la última vez que yo lo revisé era mucho más caro entonces pues este este no es tan caro es un arte alternativo lo que tenemos ahí alige resort para ya las cartas del parásito que se fue ahí de paracaidista dentro del deck de hoy tenemos también la fortaleza great wayne que marco se lo dio tenemos a ver en bloc atax y lanzó roulette spider con la carta que se terminó ganando jinsu hogar entre una raíz que aquí como no y no tama y meter de destrucción que son las cuatro cartas bueno las cinco cartas que le metió maric al deck porque tenemos los dos daditos las trampas y al final las dos fusiones cruza en la temporada luego aquí abajo tenemos este es el de joy deluxe me parece que uno de estos es para un hermano del brother que me está pidiendo sus cartas o para una hermana no recuerdo y el otro es para él entonces pues es en parte un regalo no sé si de navidad pero bueno aquí están este es el deluxe aquí varias también tenemos una fue tenemos dos tres cuatro vamos a ver qué otra no está no cuatro usualmente llevan 10 es el mínimo que yo le pongo a los de ex deluxe 567 89 10 ahí están las 10 11 tenemos 11 cartas a mí me parece me parece que esto también debería ir fue él está debería y creo que en la foto esa vería fue el tengo que cambiarlo y por último tenemos este estos dos de ex que son un poquito como más específicos como no sé cómo más diferentes este es el de rebeca de rebeca hawkins uno de mis decks favoritos la verdad y un deck muy parecido al de rebeca es el que sigue el de lector que también tiene injection fairy lily también tiene la doña está la fire princess entonces pues ahorita lo van a ver también es de puntos de vida es un de gravity de canceroso y pues ahí está el de rebeca y este es el de lector que es el que se enfrenta a caiba en el en el mundo virtual de no tenemos satélite canon también usa jinso este brother estaba bien roto que tenía carta muy buena cyber jar fire princess tenía la inyección tenía el jinso tenía los satélites bueno todas estas ahí tenemos un poquito de soporte de jinso tenemos imperial order también este también me parece que tiene que llevar imperial ahora ahora reviso la lista también a mí a veces me cuesta acordarme todo eso tenemos un gel este para generar puntos de vida prácticamente además tenemos unas cartas que son extras tenemos bestias sagradas dioses egipcios en español y esas cartas que son las estilo anime que son este esta es el yuragueo pero el que sale en el anime que sale sin efecto este es el rafenix que viene con el texto hidráulico y el joracti que pues este prácticamente si no lo conseguimos así es casi imposible conseguir los bros esta es el pedido que va para méxico voy a voy a ponerlas así para que no se combinen porque este quiero revisarle de una vez como hicimos con el pedido de perú este vamos a revisar el peso porque ellas tienen que pesar el kilo o menos y además tiene que quedar un pequeño margen para poderlas empacar y todo eso para que se vayan bien ellas yo siempre las mando siempre mando estos de export de hl ahora yo los pongo en sus bolsas pues si no se se revuelven todo lo que quiero es revisar nada más el peso pero a estas 647 tenemos bastante margen para empacarlo para que quede bien bonito entonces bros ese fue ese es el este el pedido que haga para méxico muchos saludos a todos los bros de méxico y pues usualmente siempre le digo a la gente que siempre piden bastantes de ex porque el envío es un poquito caro el envío son 50 dólares imagínense que costa rica es súper caro el todo lo que es este envío usa aduanas y todo eso es súper caro entonces siempre aprovechan para mandar a pedir varios este una vez un brother pidió este él y pidió otro compa también entonces este ahí está bros no digo nombre porque no me dan permiso del nombre pero bros ahí este espero que les haya gustado el vídeo yo me despido hasta luego